... 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 Hemos escogido el tema de las Smart City, creemos que es un tema de mucha actualidad, donde se combina la parte tecnológica con la parte social, la sostenibilidad, y hay un mensaje muy bonito de esta temática, y es que para que las Smart City sean verdaderamente ciudades inteligentes, deben de trabajar en todas las disciplinas, tanto la parte tecnológica como la parte social, con lo cual no es solo algo de ingenieros, ni solo algo de ciencias más humanas, sino que es la unión de todos ellos. ... 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